La marca original del folclore, somos Deluxe Studio ¡Ay, ay, ay! Seguimos señores Aquí hay el rico Santiago Conmigo en la casa de la familia ¡Eso! ¡Se roba! ¡Eso mami! ¡Eso, eso, eso! ¡Santiago para distancia! ¡Báilalo, tómalo! ¡Báilalo, tómalo! ¡No toma nada la señorita! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso no vale, ah! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡No hay chérenes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, ah? ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Santiago para ti! ¡Santiago para mí! ¡Yujú, huu, huu! ¡Yujú, huu! ¡Yujú! ¡Yujú, huu! ¡Hoy ya nos amanecemos señores! ¡Hasta las últimas! ¡Eso, eso, eso! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a la casa de la ciudad de la familia Serva! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Seguimos, seguimos! ¡Envíquez! ¡Cuna de Guaylas! ¡Así es, así es! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ni te equivoques, San! ¡Ni te equivoques! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ay, ay! ¡Qué rico, Santiago! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Guapealo, mami! ¡Guapealo! ¡Guapealo! ¡Ay, ay! ¡Eso! 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 San Diego para mí, San Diego para ti! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Y ella por qué estás sola? ¡Yo te llevo, ven! ¡Yo te llevo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Solterita, solterita! ¡Eso! ¡Vamos, Liliana! ¡Vamos, Liliana! ¡Vamos, Liliana! ¡Ay, ay! ¡Gabriel Porras! ¡Gabriel Porras! ¡Gabriel Cinchi! ¡Gabriel Porras y Gabriel Cinchi! ¡Ay, ay! ¡Eso! 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 Seguimos, seguimos ¿Por qué estás sola? ¿Por qué estás sola? ¿Por qué estás sola? Nací sola y me vuelvo a morir sola ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí, señores! ¡Enrico Santiago! ¡Eso! 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 ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Eso! Seguimos, seguimos en pique, señores ¡Eso! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Así vuelven más rato! ¡Ojalá puedan más rato! ¡Ojalá puedas! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Eso no! Ahí, 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 ahí. ¡Eso! Vamos listo, vamos listo. Eso, listo va. ¿Dónde es Nayeli? No la veo, Nayeli. Está adelante, Nayeli. ¡Eso! Nayeli Cerva. ¡Eso! Ahí, ahí, ahí. Llegamos a la casa de la familia Cerva. ¡Ay, ay, ay, señores! De Pancho Cerva. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Ya no jala! ¡Ya no sopla! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Eso, eso! ¡Santiago para ti! ¡Santiago para mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Báilame! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Rico! ¡Ay, ay! ¡A su macho! ¡Ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Báilalo, Mami! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos, Yelly! ¡Eso! 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 ¡Báilalo, Báilalo! ¡Eso! 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 ¡Vamos a la piso! ¡Eso! 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 ¡Rigo Santiago, mami! Con la familia Subichaki ¡Rigo mami! ¡Eso! A uno, tal vez, de los hermanos Que te muestra en un sentido muy particular, ¿no? Cariño a una madre Yo sé que él ya, su transmisión es bien distinta, pero... Mi hermano Guillermo... ¡Hola! ¡Vamos a hablar! Entonces... Guillermo... Es un hermano que yo tengo de los... Tres hermanos que tengo... Que le ama a mi mamá a su manera, a su forma Más entregado No... Todos podemos tener... Sí... Pero... Guillermo... Esta vez... Voy a hablar con él Gracias... Gracias Guillermo... Que te cortitas frente a la casa de... De... De tu padre, ¿no? ¿No? A la mamá y... Gracias papi, ¿no? Gracias papi, ¿no? No va a sin nada... Lo único digo que todo va a que bailar... A disfrutar... A disfrutar... A disfrutar... Por ahora... Ahí, ahí... Orquesta... Una viva... ¡Y eso! ¡Vamos! A ver... Con toda la cariña, padrileana... Con tu hermano... Con toda la vida... Que a mí, mi sobrina... La familia... La guamaca... La guamaca... La guamaca... La calle es libre... La guamaca... La guamaca... ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, mamá! ¡No, papi! ¡Ya! ¡Salud, mami! ¡Salud! ¡Ábrelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mami! ¡Eso sí! ¡Oh, joder! ¡Sobre chica chupapi! ¡Chupapi! ¡Chupapi! ¡Ay, ay, ay! ¡Chupapi! ¡Chupapi! ¡Eso sí! ¡Chupapi! Pilsen nomás, pura pilsen nomás, toman, ¿eh? ¡Eso! ¡Salud, mami! ¡Salud! 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 Tú también, ¿eh? Nuestro cariño, tía A ver A ver, agradecer acá a nuestra amiga Yeti Lorenzo Jimbonio también llega con su cariño acá la familia ¡Gracias, mami! ¡Gracias por acompañarnos! De igual manera, acá también ¡Gabrielita! ¡Viquecina! ¡Ahí está mi cariño para mi tía! ¡Muchísimas gracias! ¡Como bueno, Viquecina! ¡Ojalá tome! ¡Ojalá tome! ¡Dá y bota la cerveza! ¡Dá y bota la cerveza! ¡Como bueno, Viquecina! ¡Hasta con cero! ¡Hasta con cero! ¡Hasta con cero! ¡Salud, mami! ¡Salud! ¡Sírvete de lleno! ¡Sírvete de lleno! ¡Salud! ¡Gracias! 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 Bailalo, 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 eso, eso. Vamos a ver, una sonrisita, una sonrisita, eso, eso. Eso. Salud mami, salud, 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 salud. La lucha, la lucha, la lucha, por la lucha. Ay, 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 ay. Es de verdad, Santiago, ay, ay, ay. Eso. Eso, 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 eso. A ver, a ver, eso. Eso. Ahí, ahí, con mi chico. Que rrr, 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 salió. Eso. Bueno, no, 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 eso, eso. Ahí, ahí, esa teguera. Eso, 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 mami. Soy, 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 soy. Vamos, Nayeli, vamos, Nayeli. Ahí, ahí, Nayeli, a ver. Soy, soy. Nayeli era chica chica, creo, ya. No, no, no. No, eso, Nayeli. Soy, soy. Soy, 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 soy. Todavía es más fija. Todavía es más fija. ¡Toda fue! ¡Toda fue! ¡Eso! 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 ¡Vamos listo! ¡Vamos listo! ¡Eso! ¡No! ¡No hay opciones! ¡No hay opciones! ¡No hay opciones! ¡Mis recordamos la familia delantero! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos, bonito, vamos, bonito! ¡Eso, bonito! ¡Ese! ¡Listo! ¡Ya nos puede! ¡Ya nos puede! ¡Ya nos puede! ¡Ya nos puede! ¡Vamos a la Geli! ¡Vamos a la Geli! ¡Siempre por finalzita de Viques! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, Sia! ¡Eso, mami! ¡Eso! ¡Seguimos en el baite Chanti! ¡Eso! ¡Eso, Sia! 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 ¡Vamos, mami! ¡Siempre teniendo! ¡Eso, eso! ¡Mami! ¡Tu vaso, mami! ¡Tu vaso, tu vaso! ¡Tu vaso! ¡Ay, a pico, pico! ¡Eso! ¡Chupapi! ¡Chupapi! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Pamami! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Está chulento! ¡A ver, mami! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, paso! ¡Eso! A ver cómo toma, cómo toma, a ver cómo toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡Eso, Sia! ¡Eso, Sia! ¡Eso, Sia! ¡Ese, ver Willie, va! Sírvele, sírvele lleno, sírvele lleno Salud mamita, saluda Tú te me escapas de la cámara, tú te me escapas Eso, 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 eso Mami, mira, mami Eso, eso Eso, eso, eso Vamos y báilalo Eso, eso Santiago para ti, Santiago para mí Ay, ay, ay Ay, 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 ay Eso, a ver Ay, mamita, usted sí se pasa Usted sí, ah Ni yo tomo así Eso Eso Salud, salud, mami Salud, salud, salud Salud, mami Salud, salud, salud Eso, eso, eso 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 Porque somos Deluxe Estudio Eso 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 ¡Esoy! 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 Ven a Gran San José Venlo a 약 inicie En Baras Gente o seay ¡Esoy! 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 Sancio para mí!!! ¡Esoy! Baila logo, saló, baila logo, saló ¿Dónde están los altagueros? A ver los altagueros ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chupa, chupa, chupa pincel Chupa, chupa, chupa pincel Chupa, chupa, chupa pincel Chupa pincel ¡Ester, le gusta chupar pincel! Eso, 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 eso ¡1, 2, 3! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Ahora sí va a estar ahí! ¡1, 2, 3! ¡Eso es! ¡2, 3! ¡Ahora yo les firmo! ¡Ahora yo les firmo para el computador! ¡Eso! ¡Rico Santiago! ¡Eso! 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 ¡Vamos Maestro! ¡Eso! 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 Luis Pójar, ¡eso! A ver... Por finacito de Víquez Ójar y Marisol ¡Ay, ay! ¡eso! ¡Vamos, Oscar, Quiste! ¡Eso! 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 Marisol quinto, a ver, a ver ¡Vamos Marisol! ¡Vamos Marisol! ¡Eso! 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 Vamos, Rayelle, a ver, a ver... Rayelle, a ver... Rayelle está chica, chica, ¿crees que no Rayelle ya? No, todavía no, no... ¡Eso! 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 Vamos a la botana A ver a ver como ven las vecinas Eso Ya no jala Ya no jala Ya quiere dormir Ay 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 Me quedo por ella Me quedo acá Me quedo acá por ella Ay 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 mami Eso 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 Una vuertecita Otra vuertecita Eso 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 A ver a ver a ver Pero toma bien toma bien toma bien Toma bien pues Toma bien a ver Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Toma toma Eso mami disfrútalo Báilalo Eso 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos listo, vamos listo! ¡Eso! 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 ¡Santiago para mí! ¡Santiago para ti! ¡Eso! ¡Santiago para mí! ¡Santiago para mí! ¡Cantago! ¡Vamos listo! ¡Eso! 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 ¿Dónde va la viquecina? Listo, la viquecina listo ¿Dónde está la viquecina? La viquecina listo No va a quedar más pelito Guaracino tiene que meter a dar la talla Aaaaah Guaracino igual que yo igual que yo igual que yo, Guaracino igual que yo Guaracino, ¿damos la talla o no? La talla, hay mucho más Mucho más que eso Y más poderes Y más poderes, carguacino Ah, todavía Carguá es borrachero, borrachero Ya, estamos ya estamos ya Estamos ya en los viquecina No hay nada Eso, eso, eso Toma, compa Toma, toma Eso, eso ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!